... Buenas tardes, estamos en vivo, lo veo gritando y descontento por el no llamado al paro general. La verdad que si no declararon el paro es una traición. ¿Por qué consideraron una traición no haber llamado al paro general? Porque la situación está muy mal, económicamente está muy mal. Ha sido un año terrible y este año va a ser peor. Y no reacciona la Secretaría. La gente está muy mal, se está quedando sin trabajo. Estamos enojados porque hoy es el día especial para dos causas fundamentales. El juicio político a Macri y el paro general. Es la única alternativa que nos queda. No pueden representar a nadie, son unos hipócritas, traidores. Entregaron a todos los trabajadores, lo digo por lo que me pasó a mí. 23 años de servicio para el Estado y me pegaron una patada en el culo. Vine para que me dieran una fecha en la cual iba a hacer un paro general y veo que no lo hizo, no lo hicieron. Tiraron la pelota los primeros días de abril. No representan a nadie, no pueden representar a nadie. Están todos llenos de plata, de quintas, de casas, de coches, de todo. Y el pueblo muerto de hambre. ¿En qué país se vivió? Con todo el desempleo que hay, cinco paros generales le hicieron a Cristina y a Macri todavía ni uno. Hoy vinimos a buscar una fecha. Y si ellos dijeron que las bases tenían que hablar, las bases están hablando acá. Ustedes huyeron como ratas en los autos muy importados que tienen atrás del escenario. Hace dos años atrás venía a festejar, venía a festejar derechos, fechas patras. Y hoy estoy desocupado hace un año y medio y vengo a reclamar. No a festejaré. Y no estamos hablando del impuesto a la ganancia. Estamos hablando de tener un trabajo digno nomás. Es una vergüenza la representación sindical de la CGT. Hacen paros a los gobiernos que apoyan a los trabajadores, a los que hacen recortes y promueven la inflación. Amagan con los paros porque están todos arreglados entre ellos. Esto es una vergüenza. ¿Dónde están los sindicalistas ahora que está el pueblo arriba del escenario? No están. Es vergonzoso. La historia los va a jugar por traidores.